¡Viva Nicolás Maduro! ¡Un orgullo a la Casa Obrera! ¡Que se sienta el favor de las dos trabajadores! ¡Saludamos a Nicolás Maduro, presidente obrero, presidente del pueblo! ¡La clase obrera unida! ¡Amarse la vencida! ¡La clase obrera unida! ¡Amarse la vencida! ¡La clase obrera unida! ¡Amarse la vencida! ¡Amarse la vencida! Tiene que contar que vamos a triunfar, vamos allá, ante la comunidad y tú, ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Amarse la vencida! ¡Mira gloria a la vencida! ¡Que se sienta el favor! ¡Tiene que contar que vamos a triunfar! ¡لبutado mamandra! ¡Amarse la vencida! ¡Viva nuestro gobernador, Nicolás Maduro! ¡Y ahora el pueblo que se alza en la luna! ¡Viva la democracia de la unidad! ¡Viva la democracia de la unidad! ¡Viva la democracia de la unidad! ¡Recibamos con una emoción fuerte a nuestro gobernador presidente, presidente obrero, presidente mismo, Nicolás Maduro! ¡Un agullo a la democracia obrera! ¡Viva la democracia obrera unidad! 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 ¡Que viva nuestro presidente de Lisboa! ¡Sólo con la vencida de las armas! ¡Que viva nuestro presidente de Lisboa! ¡Que viva nuestro presidente de Lisboa! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el presidente obrero! Ok, a continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del comandante Sistema, ¡Viva la clase obrera, acompañados por todos nosotros! ¡Todos de pie, por favor!